Artículo. SCP-057 Clase de objeto. Seguro procedimientos especiales de contención. El sitio, 57 ha sido construido para facilitar a SCP-057 ya que la reubicación no es factible. Es muy improbable que exista algún conocimiento externo del artefacto basado en las circunstancias de su descubrimiento y, por lo tanto, la seguridad es una preocupación mínima. No se requieren procedimientos de contención que no sean la prevención del acceso no autorizado. Toda la investigación se delegará al Dr. Lewis y al Dr. Walston a menos que se especifique más. Debido a la irrecuperación de aquellos colocados dentro de SCP-057, el acceso se otorgará con la aprobación de no menos de dos, dos, miembros de O5. Descripción. SCP-057 es una cámara subterránea con una altura cilíndrica aproximada de 3, 3, metros y un diámetro de 18, 18, metros. El artefacto se compone de piedra impenetrable de color pizarra. Dentro de la cámara hay docenas de monolitos paralelepípedos que se extienden del piso al techo y que se deslizan en varias direcciones mientras SCP-057 está activo. Fue descubierto varios metros por debajo del barra a barra durante la construcción de un recinto de contención seguro para SCP. En consecuencia, a SCP, se le asignó una ubicación alternativa en el sitio. Una entrada a la cámara se encuentra en el lado noreste. Cuando entra un humano, la puerta se cierra y las paredes dentro de la cámara se mueven de tal manera que requieren la atención constante del sujeto para mantener un curso seguro a través del artefacto. Los monolitos se abren y cierran lentamente hasta que el sujeto se rinde o se agota, momento en el que SCP-057 los aplasta y vuelve a su estado inactivo original después de un periodo de aproximadamente 20, 20, segundos. Este proceso dura solo mientras el sujeto dentro de SCP-057 esté vivo y se ha comprobado que lleva días. Se han desalentado las propuestas de pruebas extendidas para medir los límites del artefacto. Todas las pruebas en animales, máquinas y cadáveres han resultado inútiles. Solo un ser humano vivo que respira puede iniciar este proceso al ingresar a SCP-057.